El Centro Cívico es el símbolo de Bariloche, digamos, ¿no? Cuando uno va a Buenos Aires sabe que está el obelisco, cuando va a las cataratas, Iguazú son las cataratas, y a Mendoza, el Cerro de la Gloria, para nosotros el Centro Cívico es la identidad arquitectónica de Bariloche en el mundo. Lo que pasa es que forma parte de un Bariloche que está en tensión, me parece a mí, entre lo viejo y lo nuevo, quedó reducido a esa postal y nada más. Hay mucha gente que ha estudiado mucho más que yo la situación arquitectónica del Centro Cívico y prevé otros usos y funciones para revitalizarlo un poco más. Para nosotros es muy vivo porque es el lugar donde nos expresamos los barilochenses. Es un lugar fuertemente político, además de arquitectónico, y en ese sentido no hay barilochenses que no haya estado alguna vez en el Centro Cívico para la manifestación política, para la manifestación musical, y en montones de recitales. Es un lugar muy cercano al barilochense. Las fiestas del pueblo. Las fiestas del pueblo. Bueno, es decir, para nosotros es un lugar vital, aparte de ser una postal. Entonces, bueno, a mí me pareció en su momento que no podía ser que Bariloche no tuviera un libro sobre el Centro Cívico. Yo venía de hacer otros libros previos sobre la Plaza de Mayo, sobre la Casa Histórica de Tucumán, sobre el Congreso, que son lugares que conjugan esto de lo político y lo cultural y lo social. Y me pareció que el Centro Cívico estaba dentro de esa categoría también, por eso salió el libro. Quisiera que Bariloche tuviera algo que en los 45 años que vivo acá nunca logró tener, que es una planificación. Bariloche necesita urgentemente planificar su futuro, porque es una ciudad bastante desmadrada. Lo vemos en el conflicto del transporte, por ejemplo, que son situaciones muy difíciles de resolver, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de las necesidades de la gente. Es decir, hay un Bariloche que quedó desfasado. Tenemos demasiada gente para atender con muy poco crecimiento de la infraestructura y de la logística de la ciudad. Entonces, me parece que lo que yo desearía sería que en algún momento se constituyera como un organismo permanente, un consejo de planificación, un área que pudiera conjugar, además, todas las capacidades instaladas que tiene Bariloche. ¿Vos piensan que en Bariloche está INVAP, está el Centro Atómico? Es decir, hay una cuna de pensamiento muy importante que nos haría muy bien. Tendríamos que ser una ciudad moderna, una ciudad donde los cables no nos hicieran ver todo el tiempo esa contradicción entre ser una ciudad con una enorme naturaleza y una cosa tan fea como esa, entre otras. Las necesidades de la gente. Vos pensás en los barrios altos, barrios que no tienen agua. Es decir, cosas que son impensables para una ciudad que se precie de ser una ciudad moderna y contemporánea. Así que ojalá que le vaya muy bien en los próximos, no 119 años, sino mucho más cerca, con el crecimiento ordenado e inclusivo para todos.